Presentó en Duitama la estrategia para generar mayor equidad en la comercialización agropecuaria. Con esto busca que la relación entre campesinos y comercializadores permita negociar sus cosechas con mayores beneficios. En medio del paisaje boyacense, el presidente presentó el programa Coseche y Venda a la Fija, la nueva iniciativa del gobierno nacional que busca incentivar la productividad y comercio de los productos del campo colombiano. Es para que los campesinos puedan hacer una transición de ser vendedores o productores de subsistencia a convertirse en grandes emprendedores. La iniciativa busca beneficiar a más de 3 mil productores de Colombia que impulsarán productos como el fique, la papa, el almidón, yuca, frutas, verduras y demás productos de la tierra. Lo que queremos es conectar rápidamente a productores con los compradores, acortar los circuitos de comercialización. Durante el evento se firmaron varios contratos que desde ya permitirán la venta directa de productos a grandes empresas.